Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre a tu lado he de luchar contigo siempre hasta que muera una bandera y un ideal. Y qué ideal, por ti rey mío la sangre dar. En mi camino oeste maldita, atrás me grita, atrás, atrás. Si me disparan sangriente bala, daránme alas en mi ideal. Y qué ideal, por ti rey mío la sangre dar. Jesús ya sabes, soy tu soldado, siempre a tu lado yo he de luchar contigo siempre hasta que muera una bandera y un ideal. Y qué ideal, por ti rey mío la sangre dar. Virgen María, reina del cielo, dulce consuelo digna te dar. Cuando en la lucha tu fiel soldado, cuando en la lucha tu fiel soldado caiga abrazado con su ideal. Y qué ideal, por ti reina la sangre dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y la buena noticia de Jesús el Señor esté con todos y todas ustedes. Con tu Espíritu. Buen día, ¿cómo están? Qué bueno verles hoy para nosotros, misioneros claretianos, es la fiesta de todos los mártires de la familia claretiana. Que tenemos muchos. Los mártires barbastros quizás son los que más nos resuenan. También, pero tenemos en diferentes lugares de España, de esa época de la guerra civil española. También hay mártires en México, en Filipinas. Y no solo de los misioneros claretianos, sino también de las misioneras claretianas y de seglares claretianos. La iglesia nos ha permitido a todos juntarlos en esta fecha, 1 de febrero, porque recordamos el día en que el Padre Claret tuvo aquel atentado en Holguín, en Cuba. No lo mataron, pero estuvieron a punto. Y lo iban a matar por su trabajo como evangelizador, por cuidar los derechos de los pobres y también de la iglesia. Así que juntamos todas estas conmemoraciones, todas estas vidas entregadas y las celebramos hoy, 1 de febrero. Pero por eso estamos de rojo, ya han visto que tenemos esta altar a los mártires y también estas reliquias que las solemos tener en nuestra capilla, allá en la casa nuestra. Y recuerden que también tenemos unas reliquias donde está claret, hay reliquias de los mártires de barbastro. Y como hoy es día de fiesta, tenemos invitados. Ustedes saben, ¿verdad? Que cuando hay fiesta, cosas importantes. No sé si conocen aquí a los hermanos que están acá, ¿no? Más o menos. Bueno, no sé si se presentan para que los conozcan personalmente. Estamos en familia, ¿verdad? Entonces hay que conocerse. Yo soy el Padre Bernardo Fernández de Costa Rica y he estado en muchas ocasiones en este santuario como ya haciendo el servicio ministerial que hace la comunidad presente. A lo mejor alguno me conoció en aquellos años. Muy bien, el Padre Bernardo de Costa Rica. Yo soy Gerardo Bolaños, soy estudiante del último año de teología. Soy panameño, pero ya sigo mi formación en Centroamérica. Y bueno, Gerardo está de vacaciones acá con tu familia unos días. Y bueno, hoy estamos de fiesta, tenía que venir por acá, ¿verdad? Entonces, y panameño, es de San Miguelito, ¿eh? Así que para que vean que el espíritu mueve por todas partes. Bien, con esta intención en el corazón y también la acción de gracias a San José por las intenciones de las josefinas. Acción de gracias a la sangre de Cristo por la conversión de un hijo. Oramos al Señor por el eterno descanso de Juan Claramund, María Elba García, Ignacia Yáñez, Evaristo García, Flora Claramund, Edmond Washtel, Ana Danelia de Valladares, Rafael Valladares Castro, Amelia de Fábrega, Gloria Berrocal de Martinelli, Berta Varela de la Torre y Alfonso de la Torre. Boris Iván Rojas Nieto, Lourdes Alemán de Benedetti, quinto aniversario. Los mártires nos enseñan que en la vida hay que tener prioridades. En la vida hay que tener algo que te apasione tanto que puedas dar hasta tu vida por eso. Ojalá que el amor, la lucha por el bien, por la familia, por los derechos humanos, por los derechos de todos, la lucha para que la buena noticia del Evangelio llegue a todos, esté tan viva, tan fuerte, que hasta por ello podamos dar la vida. Revisando lo que motiva nuestro corazón decimos humildemente, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Y alabamos a Dios entonando el himno de la gloria porque con la vida de los mártires nos da luz para también nosotros vivir en el amor. Cantamos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, sea y nos dé su vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé su vida eterna. Por tu inmensa gloria, te alabamos Padre, por tu inmenso amor, eres lo más grande. Por tu inmensa gloria, te alabamos Padre, por tu inmenso amor, eres lo más grande. Jesucristo, Señor nuestro, Hijo de Dios Padre, solo tú eres Santo, solo tú Señor, Altísimo Jesucristo, Cordero de Dios. Por tu inmensa gloria, te alabamos Padre, por tu inmenso amor, eres lo más grande. Por tu inmensa gloria, te alabamos Padre, por tu inmenso amor, eres lo más grande. Con el Espíritu Santo, permaneces en nosotros, que nos comunica con Dios nuestro Padre. Por tu inmensa gloria, te alabamos Padre, por tu inmenso amor, eres lo más grande. Por tu inmensa gloria, te alabamos Padre, por tu inmenso amor, eres lo más grande. Oremos. Señor Padre Santo, tú que concediste a los beatos Felipe de Jesús, presbítero y compañeros religiosos y mártires, con la ayuda de la Madre de Dios, total fidelidad a su vocación misionera, siguiendo a Cristo hasta el martirio, y los has hecho testigos de la perfecta caridad en el perdón a sus perseguidores, concédenos a través de tu intercesión, firme perseverancia en la fe y caridad perfecta, para amar en Cristo a todos nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dios, hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a Cristo Jesús, que murió, mas todavía resucitó, y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Pero en todo esto, vencemos de sobra gracias a Aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Alabamos Señor. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. 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 ser santificados en la verdad acompañan a los padres para que nada les haga daño para que tengan alegría en sí mismos son palabras de Jesús que cuando vemos la vida de los mártires toman un sentido muy profundo el mártir los mártires las mártires toda la gente que en silencio a veces da su vida por el evangelio por la verdad por una vida que sea santificada es decir que esté llena del espíritu de Dios una vida que opta por la alegría por el gozo verdadero y no por lo que el mundo dice que es lo mejor el gozo que viene de Dios según el proyecto de Dios bueno esta gente es la que vive esta palabra que hemos escuchado hoy y debiéramos vivirlo todos pero definitivamente hay gente en la iglesia y en la historia del mundo en la historia de la humanidad que nos muestran que se puede vivir de muchas maneras y ser buena gente pero hay momentos en que no hay opción o darlo todo por el reino darlo todo por la salvación del mundo o echarte para atrás a veces echarse para atrás pareciera una buena opción y de hecho puede ser algo bien discernido y te detienes y hay momentos en que ya no hay opción como entregas tu vida totalmente bueno esto es un poco lo que han vivido los mártires de la familia claretiana y mártires en general de la iglesia quienes hoy recordamos en el caso de la familia claretiana la gran mayoría jóvenes misioneros entregados también hay algunos laicos y una de las religiosas de las claretianas que también recordamos hoy gente que por vivir el evangelio por mantenerse en la alegría del evangelio como nos lo recuerda el papa francisco llegó un momento en sus vidas que pudieron echarse para atrás o continuar cargando la cruz y decidieron mantenerse ser fieles firmes con las consecuencias que eso podría tener se me vienen al corazón algunas de estas experiencias uno de los jóvenes de barbastro por ejemplo saben ustedes era hijo de un funcionario algo conocido del gobierno y lo intentaron ayudar y el dijo si me van a salvar a mi y van a salvar a todos mis compañeros si pero si solo me van a salvar a mi y dejan a mis compañeros yo me quedo y se quedó si él se pudo haber echado para atrás si hubiéramos dicho uy que suerte que tuvo que alguien lo ayudó verdad y bien porque era una opción pero él optó por quien por su grupo por el evangelio por la comunidad por la verdad porque si él se hubiese quedado en silencio y dice bueno llévenme cuál era su opción la mentira la maldad y es duro es duro pero a veces el bien común la prioridad de la comunidad esa es una opción por la que no nos podemos echar para atrás o todos o ninguno por eso cuando vemos a los mártires nos obliga a preguntarnos cómo estamos viviendo el evangelio si esta palabra que escuchamos de Jesús es de otros o es también para mí porque bueno a veces nos acomodamos a quien no le cae bien eso de que vota por mí y cuando yo esté en el paraíso yo te ayudo y entonces nosotros decimos bueno dale pues porque todos tenemos derechos también verdad con los mártires eso no existe o todos o ninguno ojalá que esto no se nos olvide como iglesia porque qué fácil se nos olvida eso verdad siempre está el quítate tú para ponerme yo toda la vida fácil nadie me ve yo me quedo calladito no no con los mártires eso eso no funciona con los mártires también aprendemos el tema del perdón si no sé si han leído las cartas los pequeños textos que nos dejaron muchos de ellos antes de morir una cosa que toca el corazón siempre con esto de los perdonamos es Jesús en la cruz diciéndole a los verdugos perdón a los padres porque ellos no saben lo que hacen hay mucha gente que vive en la mentira y por más que intentamos alumbrar con la verdad pues no se mantienen en la mentira y son fieles a la mentira bueno eso hay que perdonarlo pero nosotros no estamos llamados a vivir y acomodarnos a las mentiras de este mundo sino iluminarlos con la luz de la verdad de la palabra todos los mártires son gente de la palabra y por eso sus vidas tienen luz como está la palabra de Dios en nuestra vida la acogemos es de tal fuerza que me mantendrían en pie hasta dar la vida seríamos luz para iluminar a tantos que viven en la mentira en estos días nuestros en que se hace hasta canción y moda que la familia queda en tercer plano felices los cuatro no fue culpa tuya ni fue culpa mía y démosle así ustedes saben de lo que estoy hablando ¿verdad? que fácil es acomodarse a las mentiras y habrán muchos mártires por defender estas verdades que dan vida al pueblo pero tenemos que creernoslo y tenemos que tener la valentía para estar en pie y ser luz la vida la vida de los mártires pues también nos ayuda a entender esto del gozo de la alegría porque no crean que el mártir no sé me van a matar y así como un drama y hasta fondo musical triste que se murió se acabó bueno no 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 el mártir es una persona que tiene un gozo tal que ni ni la ahí ya la muerte inminente los va a tumbar esta canción con la que Salomón nos inició cantando hoy la misa sabes Jesús soy tu soldado la cantaban los mártires a todo pulmón hay testimonios de gente la gente que estaba escondida porque no querían que supieran llorando porque sabía que le estaban matando a los misioneros pero no movieron un dedo pero bueno la gente de los barrios donde los mataron o en el tren o en muchos lugares son testigos que murieron cantando si tú dices pero no tenían miedo pues si tenían miedo pero que pesa más en tu vida el miedo la alegría el gusto la esperanza que pesa más si a quien quien no nos ha pasado que bueno hay una situación difícil en la familia en el barrio uno se entera en el chat de gente que está tirándose ahí nos ha pasado no sé y uno dice hago o no hago pero que pesa más el gozo la esperanza la fuerza del evangelio que pesa más para los mártires la mayoría de ellos no es gente que murió con chorros de lágrimas no tenemos tenemos a este mártir mexicano bueno español que murió en México él lo mataron intentó que no lo encontraran lo capturan y sereno sereno sabía que lo iban a matar sereno hasta el final los testigos dicen con tranquilidad perdonando con tranquilidad con normalidad de lo que de lo que estaba viviendo bueno el mártir también nos ayuda a poner los pies sobre la tierra a serenar la vida a tener un gozo más allá a veces de las dificultades de la vida cuando se nos está acabando cuando va llegando el mes final de mes y no tenemos cómo pagar cómo nos sentimos hay gente que se pone tensa y grita y patalea bueno usted es un mártir de la economía capitalista y usted tiene que ver cómo llega hasta el final bueno sonría en esos momentos de crisis de tristeza ¿verdad? están pasando cosas difíciles no por estar más amargados las cosas se van a solucionar los mártires nos ayudan a entender en la vida hay que aprender a ver a Dios hasta en las circunstancias más difíciles bueno hoy hoy los contemplamos hoy nos admiramos de lo que Dios ha hecho en sus vidas y ojalá sobre todo nos inspiren a seguir amando a seguir sirviendo con alegría con esperanza dándolo todo en el silencio en los lugares donde estemos trabajando donde vivamos lo importante es que la luz del evangelio no se apague y así sea amén vamos a hacer nuestras peticiones a cada una de ellas responderemos escúchanos padre escúchanos padre por toda la iglesia presente en el mundo entero para que sea auténtico signo de unión y de reconciliación oremos escúchanos padre por nuestra congregación para que el Señor envíe nuevas vocaciones que sepan entregar su vida con generosidad y así llevar la buena noticia a todo el mundo oremos escúchanos padre para que la muerte del beato Felipe de Jesús Munarriz y compañeros sea semilla que engendre nuevos hijos por el evangelio oremos escúchanos padre para que seamos fieles servidores de la palabra y como María la meditemos asiduamente guardándola en nuestro corazón oremos escúchanos padre para que los adolescentes y jóvenes que se plantean seguir a Jesús al estilo del claret sean fuertes en su decisión vocacional oremos escúchanos padre para que nuestros hermanos enfermos soporten la enfermedad y los dolores con entereza sabiendo que con nuestra debilidad participamos de la pasión de Cristo oremos escúchanos padre también tenemos hoy la acción de gracias por las intenciones de las Josefinas y a Cristo por la conversión de un hijo roguemos al señor escúchanos padre infunde señor tu espíritu sobre nosotros la familia claretiana aquí reunida para que al igual que tus hijos el beato Felipe de Jesús Munarriz y compañeros dieron la vida hasta derramar su sangre gastemos nuestras vidas anunciando el evangelio por todo el mundo por Jesucristo nuestro señor amén preparamos el altar de la nueva alianza un amor te presento señor lo mejor de mi vida te presento señor mi amistad un amor te presento señor para ser mi esperanza mi amistad la viña el racismo el trigal el pan de mi hogar te presento con amor con mis manos abiertas a ti contemplando tu lámpara te presento te presento mi esperanza hacia ti se dirige mi barca hacia el cielo se va es largo el camino el remar ruta pascual Dios me guía al caminar con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas te presento señor mi dolor te presento señor mi oración ofertorio de amor el gran enterrado ella es flor la espiga oblación la semilla redención de amor de amor de amor Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio de todos nosotros sea agradable a Dios Padre todo bondadoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, al avance de orillas, para nuestro bien, de toda tu santa iglesia. Al recordar el martirio de tus santos Felipe de Jesús, de tus beatos Felipe de Jesús Presbítero y compañeros religiosos y mártires y sus compañeros, concédenos, Señor, proclamar dignamente la muerte de tu Hijo, que no solo exhortó con palabras, sino que también precedió con el ejemplo a aquellos que serían sus testigos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe. Tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro, por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 sin cesar. Oh sana, oh sana el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana el cielo, oh sana, oh sana el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Juan Claramund, María Elba García, Ignacia Yañez, Evaristo García, Flora Claramund, Edmond Washtel, Ana Danelia de Valladares, Rafael Valladares Castro, Amelia de Fábrega, Gloria Berrocar de Martinelli, Berta Varela de la Torre y Alfonso de la Torre, Boris Iván Rojas Nieto, Lourdes Alemán de Benedetti. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los Apóstoles, San Antonio María Claret, los Beatos Mártires Claretianos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabás. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar como Jesús nos enseñó al Padre, que Él nos revele su voluntad y que la podamos vivir con alegría, con fuego, con entusiasmo, como Claret, como los mártires, como la gente buena de este mundo que no se queda atrás, que siempre está en la lucha, porque sabemos que el bien, el amor, la verdad siempre triunfan. Como Jesús nos enseñó, nos dirigimos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por el tiempo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos cordialmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos y hermanas, con nosotros está Jesús. Él nos ha enseñado hasta dar la vida por el reino. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, dichoso a nosotros, invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Estimados hermanos, se les recuerda que la sagrada comunión se entregará únicamente en la mano y se debe comulgar inmediatamente delante del ministro. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, me importa lo que seas, no llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mi corazón, tendré mi mano sin cansancio, victoria entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo brillo que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, que tenga sed de ti. Dios del cielo, humildemente te pedimos, Señor, como lo hicieron los mártires de la familia claretiana, grabar en nuestros corazones los signos del amor y la pasión de tu Hijo, y poder alcanzar continuamente los frutos de la verdadera paz. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos unos avisitos. Avisos parroquiales. Estimados hermanos, se les recuerda que está abierta la matrícula para catequesis infantil de primera comunión y para la catequesis de juvenil de confirmación. Se les invita cordialmente a participar este miércoles primero de febrero en la Eucaristía en honor de los mártires claretianos a las 5.30 p.m. Se les informa que todos los viernes, desde el 3 de febrero, se estará ofreciendo un curso de canto a las 6.30 p.m. para personas mayores de 21 años, con el fin de formar un coro parroquial. Para información e inscripción, comunicarse con el Señor Winston Gallimore o dejar sus datos en la Secretaría Parroquial. La Pastoral de la Salud les invita a participar en la Eucaristía del sábado 11 de febrero a las 10.30 a.m., donde se ofrecerá la unción de los enfermos para personas con enfermedades crónicas y personas mayores de 65 años. Del 18 al 21 de febrero, se realizará un campamento misionero de carnaval para jóvenes entre 15 y 32 años en Santa Fe, Dariel. Más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial o en la pizarra del pasillo. Muchas gracias. ¿Fueron a ver la película de Claret? ¿Sí? ¿Les gustó? Bueno, recordarán la escena cuando lo cortan. Ese es el día que estamos también recordando hoy. Ese, bueno, no martirio, pero sí intento de acabar con la vida de Claret. Él, ¿se recuerdan por qué lo querían matar? No porque estaba de paseo en Cuba, paseando en las playas, así, en chévere. ¿Por qué lo querían matar? Puso orden, ¿verdad? El tema de los esclavos, de las familias que, pues, Claret era un defensor de la familia, de la dignidad de la mujer. Bueno, muchas cosas que estaban ahí en oscuridades y mentiras, es que el que defiende la verdad, ¿qué le pasa? Muere como Cristo, ¿verdad? Entonces, casi lo matan un día como hoy. Por eso celebramos esta fecha. Lo que mencionaron ahora de la película, lo recordé, que, pues, lo tenemos allí, ¿verdad? Es un recuerdo de que el martirio es parte del carisma claretiano. Ese ardor apostólico, ¿no? A veces, a veces cuesta, y hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra para enfrentar todas estas mentiras del mundo y vivir en la alegría de la verdad. Vamos a ponernos en pie, hermanos y hermanas, y recibir esta bendición especial este día de los mártires. Amén. Que Dios, nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de los mártires de la familia claretiana, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo, el Señor, que ha manifestado en los mártires de la familia claretiana, la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos del Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que los mártires de la familia claretiana, nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de la fe y del amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Vemos gracias a Dios. Y que viva la familia claretiana, que viva la iglesia, que viva el Evangelio. Junto a ti, María, como un niño quiero estar, tómame en tu brazo, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.